Mira ahora, ahora Sonia, mira, ve, ve o no, es que hasta que el perro no ha cogido confianza al gato no, buen gatito, buen gatito, buen gatito, buen gatito Ya ves, el gato ha cogido confianza, ve que no le ha llenado el perro Muy bien, Tula Muy bien, Tula guapa Es que ella es muy bonita Amén